Tato y yo con las tierras navarras y vamos a disfrutar de una bonita mañana. Hoy sí que venimos a disfrutar, hoy no venimos a competir. Estamos un poco viajunos ya y vamos a hacer la corta en vez de nada. Así que nada, vamos pa'lante, a disfrutar. ¿Qué pasa? Hoy venimos con doping. ¿Estáis drogados? ¿Qué te pasa? Un poco de bronquitis. Me cago, eh. Así que, por favor, ya hay que correr al topajo. Mirad, mirad. ¡Acero de mi vao! Bueno, ahí estamos. Bueno, salimos en un momento. Estos son los chavales, vamos a... ¡Bueno, salimos! ¡Empezamos! Primeros kilómetros a toda hostia, como siempre. ¡Me cago en río! Mirad. Aquí el Tato que me lleva ya como una puta locomotora. Bueno, empezamos primeras ascensiones por aquí. Qué chula de baile. Qué chula de baile. Qué chula de baile. Bueno, primera rampa hasta aquí del primer puerto. Vemos al Tato como viene. Loco ahí arriba, eh. Está el día espectacular. Vamos a aprovechar una mañana buena. Hacemos la corta que andamos un poco viejitos y... Y venimos de por ahí abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! Me está tirando el bro. ¡Me llamo a la puta! ¡Macho! ¡Me lleva aquí! ¡Tapullo de él a tope! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Qué bonito es esto! ¡Mira, chavales! ¡Toma ya! Aquí sacándonos fotos. ¡Qué espectáculo, tío! ¡Mirad! ¡Mirad! Venímate allá abajo, eh. Aquí por este paso. ¡Mirad! 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 chulada chulada de puerto seguimos parante campeón del mundo tenemos que ir para ir a la izquierda espectáculo de sitio chavales mosqueteros hay que venir por aquí es una chulada navarra queremos a la izquierda aquí ya nos ha ascendido el último puerto aquí estamos aquí hemos salido el primer bucle muy bonito con una puta moto el cabrón hemos hecho aquí el avituallamiento ya veis unos poquitos y ahora vamos a hacer otra botica de otros 40 y algo venga que se nos va la gente así que vamos parante chavales mirad ahí el avituallamiento aquí es muy rico de todo toda la peña por ahí que me cuentas tanto como estima vamos bien vento limán mira que praderas chavales que praderas por aquí viene gente por atrás vamos a hacer el segundo puerto joder que ruta más chula así que vamos a ver qué tal se nos presenta por aquí arriba ese ahí qué guapo el puerto macho guau ahora aquí la gente cogiendo altura ya veis por ahí arriba vamos por la ladera del monte pero mira que espectáculo por ahí abajo y aquí tenemos a la locomotora locomotora vitoriana hoy no hoy no me está jodido hoy no puede pero un bronquitis el pobre pero aquí tiene sufriendo dándolo todo con el bro vamos a ver que vemos por ahí arriba a ver esa afición vamos vamos venga esa chavalería ahí vamos miradles que es mejor venga pita pita venga vamos ay ay te voy a grabar a ti también mira por dónde viene qué cosa más bonita por favor cómo estamos disfrutando después de tantos años del puto bicho este nos hemos puesto ya un dorsal y aquí disfrutando de tanto nos gusta por ahí la gente por ahí abajo así que vamos a seguir que según hemos visto hay bastantes curvas que pasar todavía vamos que nos vamos aquí tenemos otra curva compañeros pasándonos sabéis igual tanto que potencia dios la peña por ahí abajo por ahí arriba oye de las mejores marchas que he hecho eh chicos por lo menos el paisaje es un espectáculo no ha habido ningún momento de vamos de que no te guste impresionante aquí un montón de sensores haciendo fotos y el tato se me va el cabrón en cuanto saco la cámara me hace un apretón y luego me cuesta cogerle pero mirad eh por dónde venimos desde abajo toda la gente por aquí abajo y por aquí no sé cuántas nos quedan pero está siendo precioso vamos a ver buenos días saludos cordiales aquí desde la Peluso interiormente retransmitiendo la marcha tenemos aquí al puto locomotor al búfalo con su pinarelo Honda Pranks con esa potencia de patas ya le ha dicho a la gente ¿cómo se llama tu canal? Mountain Kike a ver soy yo eh nada suscribiros darle like nada de hacer lo que queráis ni el zugaste ni el pitufolo ellos son ellos son pros nada aquí un padre de familia que se levantan así menos cuarto todos los días dos hijos mujer cinco trabajadores hay que darles de comer a todos fumador no, no soy fumador no aquí estamos dándolo todo ¿qué tal compañeros? venga vaya sitio vaya sitio mira todos que traigo detrás no os penséis que soy como el mesías pero ahora me van a pasar todos venga a ver como me pasáis un poco de respeto aquí venga 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 58 años que tengo y mira como estoy como un chaval lo que son las cremitas de la mujer venga el número uno un fube ahí estamos ahí la fémina menudo estilazo que tiene la tía pero la pasada me acaba de pegar claro que sí venga hasta luego chavales últimas rampas tenemos que ir por ahí a vista la gente bueno espectáculo el macho aquí con la grupeta del ruso que nos están haciendo de guía ya están avisadas la chica esta nos pone el antecedente lo que viene las curvas baches así que poquito nos queda ya para culminar qué maravilla venga bro que te me quedas cabrón vamos pues hemos venido para allá abajo y ahora otro poquito más y culminamos y aquí culminamos espérame un poco que te veo que te me ha dado la ancha escapullo en el puerto de Uzuarrarrate 780 aquí todos aquí cogiendo traquetas hace frío papay nos vamos a tirar para abajo vamos allá vamos come come y bebe todo lo que pueda aquí echando una mano a compañero el pobre venga a ese reino auténtico somos los vikineros pero de los malillos de los panceros venga vamos chavales vamos para la tele venga para ahí venga eso ya verás te va a dar un chute que lo flipas ahora te vas a tirar a la larga vamos ahí Dios el trek se grafredro se grafredro bueno venga ánimo tu cristo en la última cena dar de comer al hambriento eres mi guía el que me corresponde a mí ahí le tienes eso es un compañero a partir de ahora te seguiré como un apóstol por los caminos ya no voy a hacer el borrado voy a hacer el del chupete navarros mirad que parajes chavales mosqueteros esto es el paraíso muy recomendable están cayendo trozos de pulmón por la carretera pero ahí sigue como tiene dos se le ha caído ya la mitad me sobra uno me sobra un pulmón la mitad de uno mirad ahí como luce Pinal el cabrón aquí por la barra profunda vaya sitio macho hay que recomendar Grurzun y Lecumberri mirad mirad que cosas tíos eh chavales bonito vamos a grabar Lecumberri mira Lec ¿qué pasa bonito? madre mía me estoy quedando flipado mira vamos a comprar unas parcelitas oye nos hacemos un par de chalecitos ahí le tienes hazle una foto ya está ahí estoy hazle una foto vamos a construir a partir de aquí ¿no Tato? ¿eh? construimos aquí ¿no? sí, sí nos hemos quedado solos ¿no? no viene viene gente por ahí yo pensé que ya éramos los últimos pero no vamos a grabar aquí a estos venga chavales vamos vamos venga ahí vamos que ya queda muy poco venga lo tenéis hecho ahí los hombres de azul ahí los tienes venga esos hombres de azul va para ahí me voy que el Tato me deja solo todo el cabal vaya caminitos yepa ee aquí subiendo el puerto de no sé cómo se llama buenos días ¿cómo era? ya ven estamos en Austria voy a arrancar guapas qué vuelos más bonitos ¿qué haces? ¿qué haces? chavales que es agua del pueblo que no puedes cogerla ¿me has pillado? paga paga ¿dónde vas? ¿dónde vas? ya queda poco sufrimiento venga vamos tira mira que no lleva el agua ¿qué pasa? oye ¿cómo se siente alguien en los últimos? no vamos en los últimos oye que no somos los primeros de la marcha larga ¿ah sí? sí qué pasada nos hemos metido la copa mirad qué paraje nos hemos hecho trampillas ahí le tenéis nos da igual nos da igual los últimos porque estamos disfrutando mucho de esta zona navarra mirad 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 que toma eh que toma les agua yo muy sobrado yo hubiese hecho la larga pero bueno este está un poco jodido estoy aquí a medio gas solo me queda el vuelvo y yo te puedo dar el otro así que vamos para adelante creo que ese es el último así que le vamos a pasar para no ser nosotros creo eh vamos vamos Bueno, aquí llegamos ¡Vamos! ¡Animal un poco, hombre! ¡Venga! Estén atokian ere, 20 bata ikusi daiteke, eta horren txek, gaztepadu ya Bienenak, eta mentxe, irurtzungo plaza, tetze nariz ezkigone, txirreindu nariak, irurtzungo plaza dikeno eta itxura Edezak oberta direki diren, txirreindu nariak ¡Aki de la plaza! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Aquí estamos, ya hemos acabado Muy recomendable Una pasada preciosa El año que viene volvemos a la larga Este año las lesiones y cosas no hemos podido a la larga Pero la pequeña La bronquitis no nos ha dejado El recorrido es espectacular De las mejores pruebas que hemos tenido Al día acompañado porque hacía solito Y no hacía mucho frío El ambiente todo muy bien señalizado Moviendo gente en los cruces Los puertos preciosos Así que Los recomendamos chicos Un saludo A darle al pedal Y suscribiros al canal Necesita muchos likes Está en la fase de Instagram Facebook No me voy a patrocinar a nadie No os preocupéis Si os ha gustado Nos vemos chicos Hasta luego ¿Qué pasa? Está guapo Me